¡Gracias! Chivas es un grande y hace muchos años que no ganó un torneo. ¿Quién no tiene que ver juegos? Estas putas mamadas. Ven, nada más ponte a ver los partidos, cómo están jugando Chivas. Partido tras partido se están viendo más. Periodistas y todo me querían retirar y yo me la estaba viendo muy mal hermano. No, estaba yo borrado del mapa. Yo ya tenía problemas del tobillo, me dolía hasta el alma. Te vas, estás fuera. Ya no existe más el sueño. Solo créansele a ustedes. Yo se los creí del primer día que llegué. Entonces como grupo tenemos que tirar todo lo que tenemos afuera a partir de hoy. A partir de hoy. Ustedes son el gran ejemplo de un montón de jóvenes. Y son para mí el ejemplo de una sociedad. El fútbol es un juego muy difícil. ¿Qué bien lo queríamos hacer? No un partido para terminar 3 a 0, no con el culo en la mano. ¿Qué lo hacen fácil los grandes jugadores? Y los buenos entrenadores. Muchachos, con sinceridad. ¿Alguno no puede seguir? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!